¿Qué onda? Estoy un poquito ocupada ¿De verdad me necesitas demasiado? Ok Mira, me he planteado totalmente este año ser muy directa y te voy a decir, no tengo tiempo pero como alguna vez te dije que cuando me necesitaras aquí iba a estar, pues bueno debo de ser también un poco honorable y hacer lo que dije porque mi palabra es primero pero igualmente por favor date prisa porque llego tarde ¿Quieres un consejo? Ya Te aviso que no estoy aquí para darte ánimos y no porque yo sea mala amiga sino porque voy a ser brutalmente honesta contigo Ok No quiero que te sientas mal y que me eches la culpa por ello Lo que yo te diga no tiene que ver con lo que vas a hacer y es que eso me queda claro porque ya estoy casi segura de que me vas a venir a hablar de tu relación de tu relación ¿A que sí? Güey, yo te dije te dije pero no me escuchaste así que te aviso que te voy a juzgar Estoy totalmente lista para juzgarte Vale, cuéntame No, tampoco te pongas así Yo la última vez que hablé contigo de este tema te lo dije Te di mis mejores consejos El año pasado hablamos de esta situación ¿Sí o no? Entonces ahora no, perdona no, perdona Mira, si no me quieres contar no te preocupes yo entiendo porque tal vez no soy la persona adecuada pero si tú me quieres contar yo soy toda oídos no más te aviso que no voy a ser condescendiente ni tampoco te voy a acariciar la cabeza Vale échalo cuéntamelo ¿Volviste? ¿Volviste? ¿Es que ¿Qué quieres que yo te diga? Güey, lo sabes mejor que nadie que eso no está bien que tú no estás bien ahí pero te encanta yo ya pasé por esas historias y yo, mira como los changos ¿Sí? Claro Sí, los changitos el WhatsApp no veo no hablo no escucho mira yo bueno, sí escucho porque aquí estoy de tu persona pero bueno venga ¿Y luego qué? volviste claramente sí, volviste volviste eso mira te conozco ya lo sabía ¿Pero por qué me estás diciendo que regresaste? No perdona perdona no, no, no esas son cosas baratas yo no te compro todas esas cosas baratas mejor se honesta mejor se honesta y dime la neta yo, mira repito yo ya pasé por ahí yo ya me hice esas chanclas mentales yo ya le conté esas mentiras a todo Dios y hasta a mí misma a mí no me engañas a mí no me engañas chica, chica digo ya está bien cada quien elige con quién sufrir sus batallas yo las respeto yo te respeto totalmente porque para mí eres una valiente persona valiente valiente porque al final te estás enfrentando una situación en la que te gusta sufrir el masoquismo no es lo mío desde hace ya varios años yo por ahí ya no paso chica yo por ahí ya no paso te juzgo te juzgo total y completamente te juzgo ¿qué esperas encontrar ahí? sé brutalmente honesta tú también ¿qué esperas encontrar ahí? porque su amor no es él es su amor no es ni amor de esa persona hacia ti ni amor propio chica cada quien elige con quién sufrir sus batallas si tú crees que a ti te toca sufrir con esa persona vas yo no me meto yo no estoy sufriendo por ti yo sufro desde mi lado por verte haciendo el monger pero ¿qué quieres que yo te diga? es que no vas a hacer lo que yo te diga ¿para qué me pides consejo mejor? lo único que te puedo dar es número uno mis oídos para escucharte y mi juicio para juzgarte así te lo digo con todas sus letras yo ya te escuché llorar yo ya te di consejo yo ya te cobijé yo ya te abracé yo ya te pasé el kleenex para el moco y tú eliges venir y decirme ya no voy a caer y vienes y caes y tú ahí tienes el cinismo y la desfacha desentera de venir a decirme que ya regresaste con la persona desindicada te juzgo desaprobada tache cero reprobaste güey neta neta mira te les pegó vamos a hacer un ejercicio pero repito aquí la honestidad ante todo porque tú sabes que le estás cagando tú lo sabes más que yo más que tus padres más que todos tus demás amigos tú lo sabes sabes que la cagas eres consciente de ello vale con esto me estás contestando y es el primer paso la aceptación aceptas que eres tontita vale ok ya todos podemos ser tontos yo he sido estúpida y lo que les dije me he arrastrado por los suelos literalmente me he puesto de rodillas le he rogado a personas que se queden conmigo y sabes que no me renta no me rento ni me va a rentar lo único que hace es que me avergüence de mi yo del pasado que sí que fui más fuerte que gracias a eso maduré y que hoy soy quien soy grande sí 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 pero la estupidez tampoco es acumulable no perdona te dije que te iba a juzgar y que te iba a ser brutalmente honesta tú ya me lo aceptaste pues ahora te aguantas eso eso me gusta chica a ver ahora amics vamos a ver una cosa muy importante sí no 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 me quieras venir a vender la borra no voy a sentir compasión ni lástima por ti a mí nomás me das un poquito de pena pero porque hace unos años tú misma fuiste la persona que me estuvo diciendo que de esta iba a salir y yo llorando con el moco hasta la barbilla y te dije que de esa no iba a salir y me juraste que nos íbamos a ir a tomar unas chelas a festejar y reírnos del momento y yo al poquito menos del año ya estaba que jiji jajaja y te dije tienes razón y tú me aseguraste que nunca ibas a pasar por una situación así y me pediste expresamente que si algún día estabas en esa situación yo tenía que ser igual que tú fuiste conmigo sin ser honesta brutalmente honesta y el día de hoy perdón pero soy más tu amiga que cualquier persona que venga y te diga ay pobrecita como si fueras un perrito y te hace no perdón no perdón yo no soy esa clase de amigas porque a mí me desquicia la vida pero como te tragas los años tus mejores años dándole lamentaciones y tus olores de cabeza y del corazón alguien que no te merece que no te valora que no te quiere pero como quieres que esa persona te quiera te merezca y te valores y ni tú misma lo haces de verdad cierta la frase de que aceptamos el amor que creemos merecer y hasta el día que no me miré al espejo a mí misma y me di cuenta la gran mujer que soy con virtudes y defectos porque no soy perfecta ese día pude sentirme libre y pude atraer a una persona que verdaderamente valía la pena que me ama que me valora que me quiere que me respeta y que daría su vida por mí y no es de dientes para afuera no 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 eso no se dice eso se demuestra y eso lo califica entre comillas una misma ahora dime algo tú ya te miraste al espejo no ya me lo dijiste sí sabes cuánto vales que te crees en este momento alguien que no vale nada que no siente no que merece algo genial ya lo sé yo te digo que he pasado por ahí no una ni dos ni tres ni diez veces sí es vergonzoso pero pase por ahí muchas veces no las creo necesarias para llegar al punto en el que estoy ahora sin embargo por idiota me pasó pero por eso no quiero que te pase a ti así que vale ya terminaste el espejo y hiciste una una introspección y reflexión de ti misma de tus acciones de lo que vales de lo que mereces de lo que quieres y de lo que no quieres ya sabes que esa persona no te conviene ¿qué necesitas? para quitarte de ahí sé honesta dime ¿qué necesitas? y no te lo digo porque yo te lo vaya a dar y a solucionar no 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 necesito que te preguntes ¿qué necesitas para irte de ahí? porque no somos eternos ¿eh? ese personaje puede morirse esta misma noche ¿y qué vas a hacer con ello? no te va a quedar de otra más que sanar ¿por qué no te imaginas que ya no existe? venga vamos a hacer ese ejercicio imagínate que mañana te levantas y mágicamente ya no existe ya no está y no me refiero solo físicamente sino en todos los sentidos ya no existe ya no lo encuentras ya no hay manera de que te comuniques con esa persona ¿cómo lo resuelves? esto se trata de pasar página de tener fuerza de voluntad mira que yo soy la persona con menos fuerza de voluntad que conozco y te lo digo en serio pero también elegí que no iba a sufrir por alguien que no estaba dispuesto a darse cuenta lo mucho que yo valgo porque valgo un huevo que te muere repito que no soy una persona perfecta no lo soy y no lo voy a hacer jamás pero tal cual soy sabía que alguien en el mundo entero una sola persona por lo menos existía para mí porque si yo existía siendo lo maravillosamente genial que soy esa persona que me estaba esperando porque yo también lo estaba esperando iba a llegar a mi vida y no me equivoqué cuanto más tiempo quieras pasar estancada como el agua en un charco que se pudre y apesta ese tiempo que quieras pasarte ahí va a ser el mismo tiempo que vas a tardar en salir del lodo a sal en el que te estás metiendo tú solita así que no te voy a pasar papel esta vez no te voy a pasar papel como no te lo cállate cállate ya te dije que iba a ser brutalmente honesta y aquí estoy siendo tu amiga y si después de esto no me quieres hablar pues ole pero no te quedes solo con las malas palabras tú fuiste muy 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 comprensiva conmigo en su día pero también me dijiste mis verdades y yo aprendí a escucharte y esto no es un ojo por ojo ni mucho menos sino un consejo de alguien que te quiere con todo su corazón que soy yo y así deberías quererte tú el día que te quieras de esta manera vas a poder estar primero bien contigo misma y luego tal vez atraer a la persona correcta te quiero un montón no se te olvide órale dame una sonrisita te juzgo sí claro que te juzgo pero igualmente como te juzgo así te quiero así que espero que salgas adelante de esta mala racha que solo es un mal momento de querer al no indicado en el momento no indicado esto no es el final de tu vida esto simplemente es el final de esta etapa acéptalo y continúa porque como te estanques en este momento te vas a arrepentir el resto de tu vida cuando ya lo hayas superado porque notición lo vas a superar aunque no lo quieras creer y aunque no me quieras hacer caso y también en un año nos vemos para tomarnos unas chélicas y verás y verás como te vas a reír de este momento escucha mi triunfar te lo dice una sobreviviente del desamor te quiero hermana juntas por siempre anda sécate esas lágrimas y levántate porque lo que no hagas tú por ti nadie lo va a hacer sal de relaciones tóxicas diviértete sé feliz encuentra el equilibrio encuentrate a ti misma aprende de tus errores y dale en la madre a todo lo que no te haga feliz porque la vida esta vida es solo una disfrútala vívela gózala y por favor sacale un montón de jugo porque te lo mereces te quiero nos vemos y si te juzgo pero si te juzgo es porque te quiero bye